Hola Renata aquí, jugadora de la selección nacional, gran partido, excelente resultado a pesar de las situaciones, con el arbitraje que la fanaticada prácticamente le dio todo el apoyo, pero a pesar de eso, ¿cómo se sintieron ustedes como jugadoras con el resultado? Muy feliz, muy feliz de que en el tercer tiempo pudimos completar un partido de cero completo. La verdad que cuando jugamos con compañeras, cuando trabajamos en equipo, cuando usamos comunicación, los resultados llegan, no los tenemos que presionar con paciencia, los resultados van a llegar y la verdad que estamos muy contentos y ya pensando en el partido del viernes. Se veía como un poco de ansiedad en lo que era el primer tiempo para anotar los goles, incluso de eso se le dio parte de las fallas que tuvieron a la hora de definirlo. ¿Cuál fue el planteamiento que dio la profe Betsaeda le dio a usted de la instrucción para que pudieran sacar el gol? Bueno, Betsaeda nos dijo que ya sabíamos que la portera era buena, entonces en vez de tirar la pelota al medio sabíamos que tenían que buscar más las esquinas y eso fue lo que hicimos y ahí ya empezaron a caer los goles. Buscando más las esquinas, pues sabíamos que esa portera tenía más buena. Siempre hay temas para mejorar, en esta ocasión República Dominicana obtiene en primer lugar 18 goles y nos da el primer lugar con los 6 puntos, independientemente de esto, ¿qué cosas entiende tú como equipo debe mejorar para el próximo partido? Desde el inicio entrar fuerte, entrar con una positividad de ganar y con competencia, no querer competir desde el inicio, yo sé que el equipo puede llegar muy lejos y competir los goles, cambiaron colocación con potencia, dio resultado, quizás sería la idea para seguir trabajando para el próximo partido? Sí, más todo era mental, creer que lo podíamos hacer, creer que el culo podía caer y nunca pensar en negativo. Muchas gracias, muchas gracias, hasta el minuto 90 lo escuchamos, eso ayuda mucho y por favor también lo necesitamos el miércoles y a buscar esta clase obligatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!